¡Hola Ali chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en A Top of Me. Chicos, el día de hoy estoy muy, muy, muy emocionada por dos enormes razones. Una, hoy ya es diciembre mi mes favorito y dos, es porque hoy vamos a recibir el primer regalo del calendario navideño de A Top of Me. Quiero que ahora mismo me dejes ese like si te gusta el mes de diciembre como a mí y también que me dejes ese like si estás emocionado por saber cuál será el primer regalo. Chicos, aproximadamente en 5 horas, casi 6, ahora que estoy grabando este videíto, está por salir el regalo número 1, cosa que me pone feliz y a la vez triste. Feliz porque vamos a recibir algo gratis y triste porque no voy a estar para grabarlo porque voy a salir de compritas ya que me voy a ir de viaje. En fin chicos, también otra cosa que les quería decir, dije yo, pues qué más bonito que iniciar el mes de diciembre como Santa Claus. Así que miren mi nuevo outfit, unos zapatitos negros con unas medias, una faldita blanca y vestida medio de santa, así que me gusta muchísimo mi nuevo look. Y también dije yo, ¿por qué no empezar el mes de diciembre regalando cosas? Así que en el video de hoy vamos a estar haciendo otra vez intercambios de solamente cosas cafés. Sí, el día de hoy vamos a estar regalando cositas cafés. Si me regalan algo, pues muy bien, qué bonito, pero si no me regalan nada, no importa chicos. Aquí el motivo vendría siendo regalar nosotros las cositas cafés. Así que por otro lado, les voy a estar mostrando las cosas color cafés que tengo en mi inventario, que son las cositas que vamos a estar intercambiando. Vamos a empezar por los coches. En coches tengo... ¿What? ¿Qué ha pasado? Siempre me sucede esto. No inventes, no inventes, no inventes. ¿What? Bien, como les estaba diciendo después de eso, es que tengo este coche legendario color café. Chicos, está súper súper lindo, me encanta muchísimo. También otro carro café que tengo viene siendo la casa rodante. Chicos, estas cosas son legendarias, son autos súper 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 legendarios y muy difícil de conseguir cada vez que lo colocan ahí en los juguetes. Así que bueno, esta casa está súper hermosa. El que se la gane va a estar guau, en serio, va a ser el mejor regalo de todos. ¿Qué otra cosa tengo en cochecitos para bebés? Pues tengo estos que tienen color cafecito. Comida, pues nada, coche ya vimos. En juguetes tengo esto, haz clic en cualquier lugar, ¿vale? Esta cosita es mi favorito, tengo dos, así que solamente voy a regalar una. Así que clickeamos un lugar y ¡Wiii! Nos lleva hacia ese lugar. Miren, está asombroso, si quiero llegar hasta el Santa Puedo. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Miren! Esto está asombroso, es mi juguete favorito, así que bueno, tengo dos, voy a regalar uno. También tenemos esto, que es de los nuevos juguetitos color café. Está súper súper lindo. También tenemos esto, que es un poco cafecito. Y ahora vamos por lo más importante, que vienen siendo las mascotas. Mascotas, pues tengo huevos de selva, que son color café, que son súper ultra mega legendarios, porque ya no existen. Ya no se pueden conseguir. Y también tenemos lo que sería el grifo. Chicos, el grifo también es un poco color café, así que lo voy a estar regalando. Este cuesta 600 robots, así que es mucho. El búho no, el búho, solamente tengo uno, pero sí puedo regalar. Ornitorrincos, un koala, no, perdón, un perezoso. ¿Cómo se llaman estos? No me acuerdo cómo se llaman, pero ahí está. Osos también, color café, muchas mascotitas cafeses sí tenemos. Así que bueno, chicos, vamos a un servidor público y vamos a ver quién tiene la suerte de ganarse estos súper premios. Bien, chicos, ya estamos en un servidor público. Ahora vamos a intentar buscar a personitas a quién regalarles cositas, chicos. Vamos a ver a quién le podemos hacer un trade. Aquí hay muchas personas enfrente. Espero que alguien me acepte el trade, como por ejemplo esta niña de aquí que están diciendo, hola, hola. Vale, vamos a darle trade. ¿Alguien tiene una poción de montar o que me trade? ¿Qué me trade? Dice, pues no, no me han aceptado. Yo no tengo poción para volar, pero sí tengo otras cositas. Así que vamos, me están rechazando el trade, chicos. Esto siempre sucede, siempre, siempre, siempre. Necesito encontrar a alguien que me conozca. Esta no copien el traje, dice la niña vestida de Santa Claus. Ok, vale, hay una persona que me ha aceptado. Vamos a regalarle un huevo que ya no se puede conseguir. También vamos a regalarle un cochecito. También vamos a regalarle, ¿qué otro cochecito? Tengo algún otro cochecito aquí, café. Ese es café también. Y un juguete color café, esto. Vale, vamos a regalarle cuatro cosas cafés a Viviana. Vamos a ver si lo acepta. Y ella me quiere regalar lo que sería una coronita. No sé si lo vaya a aceptar o lo vaya a rechazar. Vale, ha aceptado. El caje tuvo éxito. Miren, estos niños tienen mascotas cafés. Son tan lindos. A ver, niña de Santa Claus, tú quieres un regalo, ¿vale? Acepta y te doy un regalo color café. No sé qué le voy a regalar, ¿vale? Vamos a empezar también con juguetes. Mascotas. Mmm, otra mascota café que tenga. Tengo un capibara también. Espero y no me rechace. Eh, un perrito. Oh, oh, lo quité. Vale. Ahí está cuatro cosas cafés. Vamos a ver si lo acepta. Son tres mascotas y un juguete. No quiero nada a cambio. Simplemente acepta. Vale, ha aceptado. Estamos regalando cosas cafés, chicos. Eso es perfecto. Este niño dice que es multimillonario. Jajaja. Pues qué felicidad. Estamos en busca de quién regalarle el grifo. Pero se lo quiero regalar a una persona que yo crea que no tiene Robux. Porque si se lo regalo a alguien que tiene Robux no es justo. Ella va a poder comprarse uno. Eh, esta niña no tiene mascota, ¿vale? ¿Te gustaría un grifo? Si quieres un grifo... Oh, oh, se fue. Vale, salió del juego. Ha perdido una muy buena oferta. A ver, acá está otra. Oh, vale. Te vistes como yo. Espera, te voy a regalar un grifo porque tienes mi peinado. Vale. Vale, me aceptas y te regalo un grifo. Vale, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está el grifo? Aquí está el grifo. Vale, no me regales a Bonnie. Yo ya tengo a Bonnie. Jajaja. Bueno, si me acepta se llevará un grifo. ¿Ustedes creen que piense que es real o que es una broma? ¿Acepta? Vamos, es un grifo por un gato. ¡El canje tu huechito! Vale, se ha ganado un grifo. Es esa niña pequeñita de pelo verde moco como yo. Vale, no puedo subirme a su carro porque no soy de su familia. Oh, vamos, saca a tu nuevo reno. Iba a decir, vale, pero no es que no son reno, son el grifo. ¡Saca tu grifo! Bueno, en fin, vamos a tradearle a este niño. ¡Oh, me regalaron, cristalero! Me ha regalado un ratoncito. ¡Qué bonito! Ok, la niña rechazó. ¿Quieres algo, Bamle? Vamos, acepta el trade para poderte darte obsequios. ¿Quieres un huevo de selva? Los huevos de selva ya no se pueden conseguir. ¡Oye, no! Me quiere regalar un pavo, ¿vale? Yo sé que no me lo va a regalar porque me lo va a terminar quitando. Te voy a cambiar. Bueno, más bien te voy a dar un pavo. Vale, lo rechazó. Lo sabía, lo sabía. ¿Me quiere presumir? ¿Qué tiene? ¿Me regalas una poción de montar? ¡No! ¡Oh, el grifo se está comiendo un ratoncito! ¡No! ¡Qué cruel es eso! ¡Qué feo! Carola dice... Vale, pero es que... Me equivoqué. La del traje de Santa Claus. Tengo rato queriéndole regalar cosas y me rechaza. Me ha rechazado y ahora sí me está buscando. Vale, te voy a regalar cuatro mascotas diferentes color café. A ver si acepta. ¡Oh, miren la niña que se llamaba! Vale, ya tiene a su grifo. ¡Mírenla qué bonita! Ahorita vamos a ir a verla. ¡Ay, qué mono! Yo creo que ha de estar muy feliz con su mascota café. ¡Miren! Allí está con su grifo, Vale. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta muchísimo! ¡No, niño! Se supone que tú eres multimillonario porque tendría que regalarte una poción para montar. No te puedo regalar una poción para montar porque tú eres un niño multimillonario. Así que bueno, vamos a quitarle este ratoncito y vamos a aventarlo al agua. ¡Pium! No, no quiere ir por el ratón al agua y si lo aviento aquí al saltador. ¿Por qué? ¿Por qué no cae arriba del saltador? Vale, necesito que caigas ahí arriba. ¡Oh! ¡Mi mascota! ¡Ja, ja, ja! Está saltando muchísimo, pobrecito. Así que bueno, ¿a quién más le podemos dar regalitos cafés? ¡Oh, me hace falta regalar las casas legendarias! ¿Una casa legendaria? ¡Mmm! ¿A quién se lo puedo dar esa casa legendaria? ¡A ti! ¿Qué te parece? ¿Qué te pareces a Carola Malvada? Si me aceptas, te voy a regalar la casa café. ¡No! ¡Tienes desactivado el trade! ¿Tienes desactivado el trade? A ver, tú que te llamas Candy, ¿vale? Candy, tienes el nombre de mi mascota, así que bueno, me ha rechazado. Entonces a ti te voy a mandar Marta Fan de Carola, ¿vale? Marta Fan de Carola, es que no te puedo cliquear. Trade, vamos a ver, vamos a ver si me aceptas. Si me acepta el trade, te llevas la casa legendaria. ¡Vamos, acéptame el trade! ¡Vale, ahí está! Vamos a darle un vehículo legendario, le vamos a regalar. Bueno, más bien un perro salchicha, yo creo que te lo mereces más. ¡No, Sirenita, no me regales nada! Pero si me regalas ese perro neón sería muy lindo, pero si no me das nada a cambio, no importa. Vamos a aceptar y vamos a ver si acepta o rechaza. ¡Oh, el canje tuvo éxito! Me acaba de regalar una mascota súper linda. ¡Un perrito café! ¡Oh, y esta niña me acaba de regalar una zonaja de nieve! ¡Oh, qué mona! Me gusta mucho. ¿Estás grabando? ¡Claro que sí! Así que bueno, chicos, después les haya gustado mucho este video, he estado tradeando muchas cositas cafés. No olviden suscribirse y activar la campanita y nos vemos hasta mañana. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!